Como no ha habido nadie que lo impidiera, aquí está una mañana más. Hablo de Álex Clavero, el francotirarroc. Buenos días. Buenos días. Buenas. ¿Está bien, no? Sí, muy bien. A viernes esto es una maravilla. Hombre, ya te digo. Oye, están los chavales yendo a clase que me fijo por la mañana cuando vengo. Y yo pienso, tío, pues estos chavales lo saben todo. ¿Qué les enseñarán en la escuela? Algo les enseñará. Yo tengo un sobrino de cinco años que te pilla el móvil y te instala cosas. Te lo juro, mi sobrino Alonso, que te viene bien. Porque luego hay veces que tu chavala te mira y dice, ¿y esto qué es? Digo, ha sido Alonso. Eso lo hace mirarte también con su nieto. Claro, pues a nosotros no. Yo no sé si en mi generación éramos más tontos o qué pasaba, pero a nosotros nos la colaban por todos los lados. Todas las leyendas urbanas que había. Vamos a hacer un repaso de las leyendas urbanas de los 90. El ten cuidado, tu madre, ten cuidado, ten cuidado todo el día, ten cuidado. Que decías, ¿pero con qué mamá? Y decías, no lo sé, pero ten cuidado. No, ten cuidado, todo era malo y peligroso. Si te dan algo por ahí, no lo cojas, que es droga, que es droga. Hablaba tanto de droga que yo pensaba que droga era un señor. Yo decía, no, te asomabas a la puerta de casa, droga, droga. Si te dan caramelos, no lo cojas, que son droga. Y luego llegabas, te llevaban a la cabalgata de Reyes y decías, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que un día es un día? ¿Cómo se les ha ido la mano? Porque un vicio, o sea, gente poniendo el paraguas al revés, no te digo más. Si te tragas el chicle, te ahogas y te mueres. ¿Esto suena? O se te pega en el estómago. Claro, es que eso te lo creías. Y tú te lo creías, que nos reímos ahora. Pero en aquellos tiempos, te pegaba una colleja, te lo tragabas y hacías, ay, 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 ay. ¿Cuánto me he muerto por un chicle? Hay que ser su normal. Se te pegan las tripas. Luego venía tu primo ahí mascando en plan macarra que decía, pero que te vas a morir, imbécil, ¿sabes? Que no has sido un pedo, se te va a ver la menta, eso. Por favor. El bigote de pelusilla, no te lo afeites. ¿Os acordáis del bigote este que salía a los chicos? No, yo no. Bueno, a algunas chicas también le salía, ¿eh? La pantuja sí sabe de qué habla. Bueno, de hecho, esto en Portugal estaba mucho más equilibrado. Hay igualdad en este tema. Sí, sí, hay, total, pero ahora, ese bigote te lo ibas a afeitar, no, que después te sale más fuerte. Y tú te lo creías, ahí estás tú, a los 18 años, con un mostacho, ¿sabes? Pero con un mostacho que decías a los 18 años, me la han colado. Y veías a tu abuela y decías, se la han colado. A mi abuela también se la han colado. Lo grano de la cara. Cuidado con este tema. Sí, sí, sí. Que como le das al tema, te sale un grano, te decías. Y al día siguiente te levantabas, te mirabas en el espejo y otros tres granos. Buenas nochecitas. Me decía, pues no me salen las cuentas. Tío, las otras dos me las habrán convalidado. Mira, yo no sé cómo... Mira, yo no me he bañado en una piscina, o sea, no he meado en una piscina. Tranquilo en mi vida. No, no. O sea, mear muchas, pero tranquilo jamás. Una tensión que sí sale el líquidillo de colores que sí sale el líquidillo. Pero de llegar a preguntarse al socorrista, oye, ¿has echado el líquidillo? ¿Has echado el líquidillo? Porque estoy meando una tensión que lo mismo el pis va a ser lo de menos, ¿eh? Bueno, es más, este verano fui con mi sobrino a la piscina y me dice el socorrista, ¿qué pasa? ¿Qué es ese líquidillo que tienes alrededor? Digo, ha sido Alonso. Bueno, ¿qué se puede añadir? Nada, que mañana vuelve. Bueno, no, el lunes. El lunes. Qué coño. Qué coño. Qué coño.